Besos para el pavo de la exclusiva R15, oye, oye ¡Ten cuidado, papá, José! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la boleta! ¡Vamos! ¡A la boleta! Lejos, todo venido, muy cerquita de mí Había una culera mirando hacia mí Y yo brindé ¡Ay, la culera! Yo brindé ¡Ay, la culera! Lejos, todo venido, mirándome a sus brazos Ahora no se enojaron, comenzaron a brindar ¡Uy, José! ¡Uy, José! ¡Ven, ven, ven, vacá! Cuido con la colega, te muerde los pies ¡Ay, si te muerde los pies! No tengo que matar, si te muerde los pies Ya no podré ir a gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, ven, vacá! Cuido con la colega, te muerde los pies ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, amigo! ¡Vamos a la boleta! ¡Vamos a la boleta! Que pronto yo veía en la cintura de mí Había una culebra mirando hacia mí Y yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió Mirando renombrados Sus coditos asustados Comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Ven, ven, ven! Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si te muerde los pies! Yo la tengo que matar Si te muerde los pies Ya no podré ir a gozar ¡Echa pa' allá! ¡Ven, ven, ven! Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Y nos va cuidando, bonito! ¡La culebra! ¡Hasta la culebra! ¡Ven, ven, ven! ¡Adiós!